...el poder popular, no es que ellos van a llegar a derogar todas las leyes que les dé la gana, que no se les olvide y que no se equivoquen de que aquí hay un pueblo rodilla en tierra y en pie de lucha dispuesto y dispuestas a salida de calle en defensa de los derechos y de la protección del pueblo venezolano. No se equivoquen, dice esta trabajadora de la Zundé, vimos la movilización al Ciapalacio de Miraflores hace un par de días, la movilización de los trabajadores de Invepal, los trabajadores de Petróleos de Venezuela durante toda la mañana del día de hoy, ahora los trabajadores de la Zundé, es una rebelión de trabajadores, de movimientos sociales en contra de las pretensiones de quienes pretenden echar por tierra lo alcanzado durante todos estos años, ahí están. Vamos a decirles que también los trabajadores en distintas partes del país se están movilizando en defensa de la ley orgánica del trabajo. Will Rangel, el presidente de la Central Bolivariana de Trabajadores Socialistas, señaló que las pretensiones de Fede Cámaras ponen en peligro el ingreso familiar. Muy delicado, veamos. Está en riesgo el futuro de la familia, porque en la ley nuestra el salario es patrimonio de la familia, está en riesgo el futuro de todo el aparato productivo, por eso es que defenderemos también la ley de pesca, defenderemos también la ley de tierra y como te dije, defenderemos también la ley de hidrocarburos, porque eso involucra todo un andamiaje que el proceso revolucionario desarrolló para incluir al 80% del país y que eternamente fueron excluidos. Entonces, bueno, ante esa realidad, los trabajadores y trabajadoras conscientes de nuestro papel histórico que tenemos en este momento y que siempre lo vamos a tener, sabemos que debemos estar movilizados, concientizados cada día, porque, bueno, el capital es así, el capital siempre va por los derechos de los humildes, por los derechos de los trabajadores. Bueno, hay que ver con detalle cuáles son las leyes que están siendo más atacadas por los sectores de la derecha. La ley del trabajo, la protección de los trabajadores de los derechos laborales, la ley de hidrocarburos, garantía de que el Estado pueda hacer una justa distribución de los recursos de nuestro principal ingreso, el ingreso petrolero, la ley de precios justos, justamente para controlar la especulación o intentar controlar, porque igual la han aplicado de estos sectores capitalistas. Vamos a decirles que durante la firma y protocolización de propiedad de 217 hogares de la patria en el urbanismo de Ciudad Tiuna, aquí en Caracas, el ministro Manuel Quevedo destacó la solidez de la normativa jurídica de la Gran Misión Vivienda Venezuela para la protección de los venezolanos. Escuchemos. Aquí está el compendio de leyes de la Gran Misión Vivienda Venezuela, una por una. Vamos a revisarlas, ya estas fueron consultadas con nuestro pueblo. Aquí las tenemos, bueno, arranquemos. La ley orgánica de emergencia de terreno y vivienda. Vamos, porque en la Gran Misión Vivienda Venezuela, uno de los vértices fue el de terreno, a, bueno, terreno que estaban siendo engordado, la plusvalía del capital. Vamos, vamos a debatir esto con el pueblo. Ah, que vamos a revisar la ley de regimen de propiedad de vivienda de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Vamos, vamos. Hoy estamos aquí, aquí las tenemos, mira. Por eso es que ustedes están hoy firmando y protocolizando la propiedad de su vivienda. Felicitaciones a las familias que van a pasar Navidad y Año Nuevo en su nueva vivienda. Bueno, decía el presidente de Nicolás Maduro ayer que la situación es exigente, pero es motivante. Y estas cosas motivan el debate abierto acerca de cuáles son las normas jurídicas con las cuales debe convivir la sociedad venezolana. Vamos ahora al debate a ver qué es lo que se expone del otro lado sobre el tema, por ejemplo, de la vivienda. Bueno, vamos a decirles que en la tarde noche de hoy en Cincova estará con nosotros el experimentado economista Juan Carlos Valdés, abogado especialista en materia financiera, con quien vamos a abordar la instalación del Congreso Económico del Pensamiento Socialista que se va a realizar la próxima semana. Además, estará acompañado de Lucidio García, sindicalista petrolero, y Gerdul Gutiérrez, presidente de la Juventud Petrolera de la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores y Trabajadoras. Con ellos vamos a conversar sobre el apoyo que estos movimientos que estamos viendo están dando a la Revolución Bolivariana, al presidente Nicolás Maduro, a la Constitución de la República. Vamos a decirles que ustedes también pueden participar en el programa haciendo uso de las redes sociales. A su disposición las cuentas, arroba btb canal 8, arroba btb sin cova, y también la cuenta, arroba lmarcano btb. Opiniones y consultas nos las hacen llegar en la medida de lo posible, colocaremos en la pantalla. Hacemos una pausa, al regreso venimos, como siempre, hablando sin cova. Revive lo ocurrido en las elecciones parlamentarias 2015. Las venezolanas y los venezolanos expresaron y tomaron su decisión. Analiza junto al equipo de, y si lo pensamos bien, cada escenario del 6 de diciembre. Te creíste el cuento del cambio. Este viernes a las 7 de la noche, más btb, más re-evolución. Hola, somos los guardianes eléctricos. Acompáñanos, juntos podemos mejorar nuestra calidad de vida y la del planeta con acciones muy sencillas. Como encender la luz, solo cuando la necesitemos. Ajustar el aire acondicionado a una temperatura de 23 grados. Y desconectar los aparatos eléctricos cuando no los estemos utilizando. Y recuérdala al mundo. Soy consciente, consumo eficiente. María Camarera Por tu familia, por la patria. Nunca es tarde, María. Nunca es tarde. Combatiendo la guerra mediática contra Venezuela. Honor a Mario Silvia y a su programa La Hojilla. Yo voy a montar una hojilla en parte 2, ¿vale? Voy a pedirle al Canal 8 que me den un hojillazo ahí. La Hojilla con Mario Silvia. Todos los martes a las 10 y 15 de la noche y los sábados a las 7 de la noche. Más btb, más revolución. Un nuevo modelo de justicia nace con el constituyente. El pueblo venezolano, sujeto activo, transforma y consolida el Poder Judicial para impartir justicia en nombre de la República. Orientando nuestra sociedad en los valores de la libertad, la independencia y la paz. Participa en la consulta del primer plan estratégico del Poder Judicial. Consolidando un Estado democrático y social de derecho y de justicia. República Bolivariana de Venezuela. Tribunal Supremo de Justicia. Este domingo estaremos desde la Industria y Placón, productora de materiales y componentes innovadores, conversando sobre la importancia de incentivar este tipo de iniciativas para la construcción de viviendas. Tecnología hecha en Venezuela por venezolanos y para venezolanos. Viviendo venezolanos en TV. Este domingo a las 5 de la tarde. Más btb, más revolución. Continuamos con más de este su espacio sin coba, 6 y 9 minutos de la tarde. Vamos a revisar algunas informaciones que ustedes pueden encontrar en la red social Twitter y si hace uso de nuestra cuenta, arroba btb canal 8, pues mejor, la tiene más detallada. Fíjense cómo trae lo siguiente. Aprobada solicitud a Conatel para transferencia de ANTV y AN Radio a sus trabajadores. Una nota del día de ayer. Aquí están los trabajadores en el hemiciclo de sesiones del Parlamento venezolano celebrando la decisión de la mayoría parlamentaria en manos aún de la revolución bolivariana. Avanzamos y colocamos otro dato. Arroba btb canal 8. OLP activó este viernes 2.430 funcionarios para desmantelar bandas en Caracas. La información la ofreció el ministro de Interior y Justicia y aquí algunos de los funcionarios, en este caso de la Guardia Nacional Bolivariana, desplegados en la capital de la República. Vamos a pasar a otros datos que nos van a servir como preámbulo para nuestra primera entrevista. Últimas noticias trae hoy lo siguiente. Próximo miércoles se instala el Congreso Económico Socialista. Tiene como fin avanzar hacia la Venezuela potencia y hacerle frente a la guerra económica que promueve la derecha. Fue uno de los anuncios que ayer hizo el presidente Nicolás Maduro, además presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, tocó varios aspectos de la nueva coyuntura política y uno central, el tema económico, para lo cual convocó a este Congreso. Avanzamos. Noticias 24 trae Maduro denunció bloqueo financiero internacional contra Venezuela. Fueron partes de las reflexiones que hizo el presidente Maduro ayer sobre el tema económico en nuestro país. Vamos a mostrar otro portal, trae otra información, el Diario El Nacional. Cavidea asegura que el desabastecimiento continuará. En el año 2017 se trata de los empresarios encargados del tema de la comercialización de distintos productos en nuestro país. Buena parte de los empresarios dedicados a esto. Vamos a mostrar otro portal, Diario El Mundo trae. Cavidea, con 3.500 millones de dólares se recupera la producción de alimentos. Adicionalmente se requieren otros 1.535 millones de dólares para liquidar deudas pendientes con proveedores internacionales de materia prima, insumos y repuestos. El tema de la asignación de los recursos, de la asignación de las divisas, que tanto se ha discutido, tanto se ha debatido, particularmente durante este año 2015. Cerramos con el portal de la Casa Venezolana de Televisión. Casualidad, pasadas las elecciones, Alimentos Haynes arranca sus operaciones. Luego de haber pasado los comicios parlamentarios, se da este anuncio, lo cual pone en evidencia la complicidad de los grupos empresariales para desestabilizar la economía nacional. Ya incluso el mismo presidente, antes del 6 de diciembre, había denunciado particularmente a esta empresa por estar inmersa directamente en el tema de la guerra económica. Vamos al análisis de todos estos elementos. Está con nosotros un buen amigo, Juan Carlos Valdés. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Gracias. Abogado, especialista en materia financiera, tributaria. Bienvenido nuevamente al programa. Gracias. En una coyuntura bien particular. El presidente Maduro ha dicho el día de ayer, bueno, tiene varios días diciéndolo, pero ayer enfatizó la necesidad de abordar el tema económico como elemento central para superar, para que la revolución bolivariana supere la coyuntura difícil en la que entró a propósito de los resultados del pasado domingo. Sí. Son varios elementos allí que hay que analizar. El presidente Maduro ayer, en su alocución, hizo anuncios muy importantes y definitivamente esperados por el pueblo, y que hablan muy bien de la capacidad de nuestros presidentes para asumir los retos que tenemos enfrente, y sobre todo los retos económicos. Ayer el presidente nombró un equipo para este congreso económico, encabezado por Tony Bosa, que me parece que fue un gran acierto. Tony es un economista conocedor, sin duda, del tema. No es un economista ortodoxo, y que entiende, es uno de los pocos economistas de mi perspectiva, que entiende la necesidad de que la economía esté al servicio del ser humano y no al revés. También está José Luis Faría, que es excelente también economista, y Luis Sala. Ahora, fíjate, la necesidad de atacar el tema económico es imperativo en este momento. O sea, sin duda, seguimos estando en una guerra, en un ataque fortísimo, pero un ataque que además tiene características determinadas, pues, que lo hacen aún más grave, y que el pueblo lo sabe. Tenemos una caída, es un elemento exógeno, un elemento del cual nosotros no tenemos control, que es la caída de los precios del petróleo. Nosotros seguimos teniendo una economía rentista. Ayer, autocríticamente lo dijo el presidente, que vamos duro hacia la formación de una economía agraproductiva. Y es lo que tenemos que hacer, definitivamente. Hay que empezar a producir, pues. Y en eso, Tony Bosa y el equipo que ayer fue nombrado, yo estoy seguro que están en eso. De hecho, ya ellos, en ese sentido, han dado varias declaraciones. Disculpa que te dejes allí, Juan Carlos, porque hay un tema que, a propósito de todo el debate que ha surgido, luego, del escenario electoral del domingo. Y hay factores, dentro de la misma revolución, militantes, simpatizantes del proceso revolucionario, que plantean, bueno, ahora sí se van a hacer las correcciones, ahora sí se van a tomar las medidas. Debió hacerse antes. Cuando tú ves ese tipo de planteamientos, ¿cómo los interpretas y cómo les responderías? Bueno, eso es igual que cuando se cerró la frontera, que era necesario cerrarla, y lo hicieron tarde. Lo importante es hacer las cosas, ¿ok? O sea, los factores que determinaron, digamos, el atraso para eso. Es más, en el caso de esta economía rentista que aún mantenemos, hay elementos que pueden explicarlo, pues. Por ejemplo, Venezuela para 1998 tenía aproximadamente un 54% de pobreza, ¿ok? O sea, lanzarse un proceso a una Venezuela productiva suponía una capacitación de un número importante de venezolanos. Estamos hablando que más de la mitad de la población venezolana para ese momento era una población pobre. ¿Qué era necesario? ¿Cuál era la prioridad en ese momento? Sacar a toda esa gente de la pobreza. Tú no puedes desarrollar un país con más de la mitad de la población pobre. Y eso fue acertado. Fue acertado como concepción y fue acertado como política, porque efectivamente así se logró. En menos de 10 años ya Venezuela había reducido la pobreza a más de la mitad. Y, ojo, eso no significa que hemos eliminado la pobreza, ¿ok? Entonces, esa deuda social que pagó la revolución, que solo la revolución ha podido saldar y que definitivamente esa es la fuerza que aún tiene la revolución porque se dedicó al ser humano, ¿ok? Era prioritario. Estoy de acuerdo, y volviendo a la autocrítica, estoy de acuerdo que debimos haberlo hecho paralelamente. Debimos haber ido desarrollando una política de diversificación de la economía a la par que íbamos pagando la deuda social. No se hizo. Bueno, vale, para empezar, este es un gobierno de seres humanos. Yo le preguntaría, ¿no se hizo o se hizo mal? A ver, cuando uno revisa algunas de las grandes acciones de las líneas centrales de la economía propuestas por la revolución, uno ve nuevas empresas. El tema de las cooperativas que estuvo a inicios del proyecto revolucionario. Algunas grandes empresas que fueron rescatadas por la revolución para poner su producción al servicio de las necesidades de la mayoría. Yo te preguntaría, ¿o fue que no se hizo o fue que lo que se hizo no funcionó o funcionó a medias? Sí. Fíjate, para darle sentido a lo que quise decir, cuando digo que no se hizo, no se hizo una política de Estado, como hicimos política de Estado, la reducción de la pobreza, la mejor alimentación del pueblo, en fin. Se hizo política de Estado y fuimos exitosos, insoslayablemente exitosos. No hicimos de la diversificación de la economía una política de Estado. A medida que el presidente sí se hizo, se ha hecho muchos esfuerzos en diversificar la economía, tú bien lo acabas de plantear. En materia agropecuaria se hizo una inversión enorme, ¿ok? Pero no nos centramos en eso como política de Estado. No sé si se capta la idea. Pero definitivamente no se puede decir, y sería injusto decir, que no se hizo nada al reinvento. Sí, es injusto decirlo. De modo que en la toma ahorita del revés electoral, y que de alguna manera despertó, porque también el poder embriaga, y lo vemos ahora con las declaraciones de los opositores que están embriagados por una mayoría circunstancial en el Parlamento. Es importante también aclarar, Luis, que recientemente un vocero de la tanálisis, Luis Vicente León, dijo, posterior a la elección, que el 58% de los venezolanos se asumen chavistas. ¿Ok? 58% de los venezolanos, de manera que no se equivoquen. En ese sentido. Un margen, podríamos decir, de un 15%, entonces, que se asume chavista, pero no votó por el chavismo. Que no votó por el chavismo. Si uno se va estrictamente al resultado. Claro, claro, claro. Un porcentaje que no votó por el chavismo, pero que son chavistas. O sea, que a la hora de que ellos sientan que su revolución, que su chavismo está en peligro, pueden estar seguros que no lo sintieron antes de ahí. Obviamente no. Obviamente no lo sintieron. ¿Ok? Por eso yo digo, tienen que medir muy bien los tiempos de la oposición. No crean que, y en política dos más, dos, no son cuatro. Eso también es importantísimo tener en cuenta. Entonces, volvemos al tema económico. Este, el impulso que vamos a tener ahorita, y lo que llamó el presidente, que es importantísimo, es la participación de todos. No se nos puede olvidar, no se nos puede olvidar que nosotros en el 99 rompimos con el esquema de la democracia representativa. Y creamos la participación como un fundamento de la democracia. De manera que, cuando el presidente dijo ayer, uy, en el momento me he sentido solo, él tiene razón. Porque, y yo he sido en eso fastidioso cada vez que me entreviste, y aquí lo he dicho en varias oportunidades. Señores, no se trata de que el gobierno tiene que resolvernos todos. Esa es la concepción de la democracia representativa. Que el gobierno haga lo que le dé la gana y nosotros esperamos. Se trata de que nosotros nos organicemos y aportemos también. ¿Ok? Porque solo este gobierno y solo este modelo democrático, solamente este modelo democrático y este gobierno, es capaz de aceptar las propuestas del pueblo. Hay un planteamiento que siempre ha estado en debate durante el proceso revolucionario, Juan Carlos. Y es el tema de la participación o los niveles de participación del sector privado en la política económica del gobierno. O el planteamiento económico de la revolución para la sociedad. Algunos dicen, bueno, el Estado tiene que tener pleno control del tema económico. Pleno control del aparato productivo. Algunos dicen, hay que dar espacio para el emprendimiento privado, hay que dar espacio para grandes empresarios también privados. En este escenario en el cual hoy entramos, en el cual uno ve que probablemente los mayores titulares de prensa no lo dan justamente a los políticos que van a la Asamblea Nacional el próximo 5 de enero. Los mayores titulares de prensa los están dando los empresarios, Cavidea, Fede Cámara. Entonces, ¿cuál es el escenario al cual ahora entramos considerando estos elementos? Niveles de inclusión del sector privado desde el punto de vista político. Económico también. Económico. Fíjate, el socialismo nunca ha estado reñido con la propiedad privada. Jamás. Es más, los invito a que se lean el manifiesto comunista, pues, de Carlos Marx y Fede Cuenca. Lo primero que dicen ellos, a nosotros los comunistas se nos acusa de estar en contra de la propiedad privada. Y dicen, Mara, sí, ¿cuál propiedad privada? La que ya le quitó el capitalismo al pequeño productor y al pequeño artesano. Y es así, jamás el socialismo ha estado enfrentado a la propiedad privada. Por el contrario, veámoslo ahora desde esta óptica que te la voy a plantear. Cuando nosotros hablamos de la democratización de los medios de producción, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos repartiendo propiedad privada? ¿Estamos creando más propiedad privada? ¿Ok? De modo que es un absurdo pensar, y fue un ataque que se nos ha hecho desde el inicio, que nosotros estamos en contra de la propiedad privada. Eso es falso. El gobierno no está en contra de la propiedad privada. Por el contrario, solo que la propiedad privada o los empresarios privados, los dueños de los medios de producción privados, tienen una responsabilidad social y tienen que asumirla. ¿Ok? O sea, no puede estar la sociedad al servicio de ellos. Ellos, al tener una responsabilidad social, ellos están al servicio también de la sociedad. De modo que es absurdo pensar, uno, lo que te dije anteriormente, que el gobierno está en contra de los medios de producción privada. No es cierto. Eso no es cierto. Y no puede... O sea, aquí se ha manejado mucho con el sofisma ese que estamos hablando de lo antiprivado. ¿Ok? Sin embargo, no se han dado cuenta que las empresas que fueron expropiadas, en su mayoría, fueron abandonadas por sus propietarios. Eso no lo dicen. ¿Ok? Y fue asumida por el gobierno. Muchas de ellas el gobierno agarró, fue unos cacharros, pues, y tuvo que... Para no echar a la calle una cantidad de gente que estaba trabajando en esa empresa. O sea, de manera que, claro que hay, por supuesto que hay cabida en este gobierno. Siempre lo ha habido. Yo recuerdo una reunión, Luis, del presidente Chávez, con todos los sectores, con los más grandes productores de este país. Bueno, varias veces hubo. Varias veces, pero hubo una cadena nacional enorme, ¿no? El presidente Chávez y le dijo, señores, este país es de todos nosotros. Nosotros no estamos en contra de ustedes. Y el presidente Maduro es igual, lo ha dicho en muchas oportunidades. Ahora, te preguntaría, en ese mismo espíritu, cuando a ti te hablan de rectificación ahorita, es decir, cuando esa palabra está tan marcando ahorita el debate, el tema de la rectificación, ¿cómo tú lo entiendes? ¿Incluye la rectificación ceder en algún principio de la revolución frente al interés de la derecha del capital, que ahora tiene un espacio político importante, como es la mayoría dentro del parlamento? Es decir, ¿rectificar pasa por tomar medidas planteadas por ellos? Definitivamente que no. Rectificar pasa por hacer mejor las cosas, por hacer mejor el socialismo, por hacer mejor la revolución. No pasa por claudicar en nuestros principios. De manera que allí... Mira, y es muy importante que el pueblo de Venezuela no lo sepa. Yo soy abogado, como tú bien lo dijiste, y ahorita estoy haciendo un doctorado en Derecho Constitucional. Y en Venezuela no existen poderes encima del otro. No existen suprapoderes, pues. Además que cuando hablamos de los poderes, esa expresión es impropia desde el punto de vista del Derecho Constitucional. Aquí hay ramas del poder público, el poder público es uno solo. Y todos, todas las ramas, o sea, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, en fin, todas deben trabajar en conjunto para los fines del Estado. De manera que otra mentira que nos ha metido Luis José, y es importantísimo también, aprovecho este espacio para aclararla, es de la fulana división de poderes. La persona que, desde el punto de vista técnico o científico, no entiende lo que es la división de poderes, entiende división como una fractura. ¿Ok? División, tú le dices a la gente, divídeme, bueno, fracturo. ¿Ok? Corto y divido. Aquí no. O sea, lo que se entiende técnica y científicamente en el Derecho, como división de poderes, no es tal división. Aquí no se dividen los poderes. Los poderes son funciones específicas, especializadas a cada uno, pero todos tienen que estar unidos en función de los fines del Estado. De manera que lo que la oposición entiende por división de poderes es, en términos reales, un conflicto de poderes, que eso le hace daño a todo el país. Ok. Ahora, ellos tienen una mayoría dentro de la Asamblea Nacional y eso les otorga una serie de potestades, una serie de condiciones, con las cuales, el señor presidente lo ha dicho, bueno, de algún modo se pone en riesgo parte del accionar, en materia social, en materia económica, del gobierno. La política que el gobierno ha venido ejecutando, de algún modo se restringe ante la posibilidad de que sean negadas muchas acciones dentro del Parlamento. Claro. ¿Cuáles, avisoras tú, sean los escenarios en el terreno económico del próximo año considerando esa realidad? Es decir, grandes inversiones se realizan con la aprobación del Parlamento. Sí. Las modificaciones, en términos económicos, se tienen que aprobar dentro del Parlamento venezolano. ¿Cómo ves tú ese escenario del año que viene? Sí. Si partimos de lo que han dicho los mismos voceros opositores, viene un escenario de conflicto. Ok. Aunque ahora ellos quieren edulcorar la píldora, quieren perfumar lo que ellos ya han dicho, se viene un conflicto. Ellos lo han dicho en varias oportunidades. Nosotros no vamos a aprobar más créditos adicionales a este gobierno para que los despilfarre, que le agreguen los despilfarre para justificar su acción perversa. O sea, es muy posible que ellos cumplan esa amenaza. De hecho, tuvieron que callar a Ramos Alú, que se desbocó a decir todo lo que van a hacer, todo lo que quieren hacer. Bueno, ellos no se ocultó. De manera que sí va a ser una situación tensa. Ahí vamos a tener un fiel de la balanza que va a ser el Tribunal Supremo de Justicia. ¿No? Si bien ellos tienen una mayoría calificada, es más, tienen las dos mayorías calificadas, la de tres quintos y la de dos tercios. Si bien la tienen, ellos no pueden hacer lo que les dé la gana. Ellos también están sujetos a la Constitución. ¿Ok? Los derechos de los venezolanos, yo sé, esto también es importantísimo que los venezolanos no lo tengamos en cuenta. Son derechos progresivos. Progresivos significa que tú no me los puedes desmejorar. ¿Ok? O sea, y si me los desmejoras, Parlamento, tú me desmejoras, ya estás entrando en un conflicto constitucional incluso. Y podemos ir al Tribunal Supremo de Justicia a buscar la restitución de nuestros derechos que tú nos conculcas a través de leyes que quieras hacer o que quieras derogar leyes. Pónganos un ejemplo. Ley orgánica del trabajo, que ya directamente han pedido, sea modificada, sea derogada. Ahí hay una cantidad de derechos para los trabajadores venezolanos. Nueva Asamblea Nacional dice, sí, voy a modificar allí, voy a cambiar cosas y en ese cambiar cosas el trabajador pierde un derecho o varios derechos. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? El trabajador está en su derecho de ir a los trabajadores. Todos los trabajadores del país, todos nosotros, los venezolanos, estamos en nuestro derecho de ir al Tribunal Supremo de Justicia a atacar eso por inconstitucional. Porque tú no puedes desmejorar los derechos laborales. Jamás puedes desmejorarlos. De hecho, el derecho laboral es particular, Luis. Porque el derecho laboral no es equitativo, es justo. Y es justo porque la diferencia entre equitativo y justo es decir, no es igual para el patrono que para el trabajador. No puede ser igual porque el trabajador está en una situación el trabajador está en una situación de dependencia. Es el débil. Es el débil jurídico. De manera que no es una relación igualitaria, es una relación desigual. Por eso es un derecho no equitativo, sino justo. ¿Ok? De manera que yo tengo que subirte a ti, pues. Entonces, y los derechos, como dije anteriormente, en Venezuela nuestros derechos constitucionales son progresivos, no nos los pueden desmejorar. De manera que esas amenazas que tiene la oposición, incluso la ley de precios justos, ¿vale? La ley de precios justos es una de las leyes que más resguarda los intereses del pueblo en general. No se ha sabido entender eso. O sea, que es una ley que realmente atacaría la especulación si la hacemos valer y si nos empoderamos todo el pueblo de ella. Si nos las quitan. Señor, te están diciendo que el comerciante y el empresario le pueden poner el precio que le dé la gana. Y lo voy a decir en términos coloquiales, y te la calas, pues. ¿Alguien podría decir eso es lo que están haciendo? Claro. O sea, no exactamente. Ojo. Aquí se hizo, aquí hubo, y eso fue una de las fallas en lo que incurrió en nuestro gobierno. O sea, nos dejamos desbordar por la especulación. Hace algún tiempo en este programa yo recuerdo haber planteado de que la inflación en Venezuela no es una inflación propia de la teoría económica monetarista, que es producto de la supuesta emisión de dinero en orgánico. No, la inflación en Venezuela es producto de la especulación y eso ya está demostrado científicamente. La emisión de dinero en Venezuela va detrás de los precios, de manera que esos precios, la única explicación que tiene es la especulación. Ok, Juan Carlos, hemos hablado de lo que ellos podrían hacer en contra de la economía, cuáles serían los escenarios de respuesta. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Hasta ahora hemos visto un llamado al debate, un llamado a la reflexión, un llamado a la rectificación. A fin de cuentas vendrá el momento inmediato, en corto plazo de medidas. ¿Cuáles son esas medidas? O cuáles avizoras tú deban ser esas medidas. Por eso, yo no soy quien para poder decir eso. ¿Cuáles crees tú? Sí, o sea, en principio se está haciendo lo que debe hacerse. ¿Ok? La convocatoria a un debate definitivo, un debate profundo sobre hacia dónde debemos encaminar la economía venezolana y cuáles deben ser esos pasos a tomar para ello. Desde mi punto de vista, Venezuela debe, o sea, no asumir, el Estado venezolano o el gobierno venezolano no es que debe asumir toda la economía, debe controlar la economía. Mira, las empresas privadas, todas, desde las más pequeñas hasta las más grandes, planifican su economía, planifican su ejercicio económico. Es que un Estado tiene que planificar su ejercicio económico. Entonces, nosotros tenemos que tener una economía planificada y esa planificación pasa porque todos nos pongamos de acuerdo, todos participemos. Otro elemento que yo pienso que debe ser así, y estoy seguro que vamos por esa vía también, es la transparencia en la economía. Nosotros, mire, el gobierno revolucionario no tiene ninguna intención de perjudicar al pueblo y prueba de ello, Luis, es todos los beneficios que hemos tenido los venezolanos durante la revolución. En consecuencia, yo no tengo por qué ocultar nada, nosotros tenemos que saber todos los venezolanos en qué se gasta cada centavo, cada centavo que nos... que cada dólar que entra al país, a quién se le da y por qué se le da. Y no solo... Al que no le puede interesar es al que es corrupto. Por supuesto, exactamente. El oscurantismo, en el gobierno, solo le favorece al corrupto, al bandido, solamente, a más nadie. ¿Ok? Porque tenemos un presidente honesto, tenemos un gabinete en su enorme mayoría, gente muy proba. ¿Ok? Y ahorita, el presidente, con estos anuncios que hizo para el Congreso, a estas tres personas que nombró, y yo le he seguido, le he hecho seguimiento por ejemplo a Tony Bosa, que sé que es probo, es una persona probo, muy conocedor y que está en contexto con las necesidades que el país necesita. Entonces, fíjate, la transparencia es necesaria. O sea, la transparencia en todo. Y la transparencia no es solo el gobierno, ojo, porque la empresa privada también utiliza recursos del Estado. Nosotros tenemos que saber en qué utiliza los recursos del Estado, los dólares que le da el gobierno a la empresa privada, tenemos que saber en qué la utiliza. De modo que la empresa privada también tiene que hacerse responsable o tiene que dar cuenta de lo que recibe del Estado. Nos quedan un par de minutos, pero tengo que tocarte el tema que es el elemento central de la ONU, el tema cambiario, sobre el cual mucho se ha debatido. ¿Qué hacer con el tema cambiario? Fíjate, lo que pasa es que la opinión mía personal difiere de las de muchos camaradas que a lo mejor tiene más responsabilidad que yo. Aquí se está hablando de la unificación cambiaria. ¿Qué es necesaria la unificación cambiaria? Y es un tema, y para la mayoría, o sea, para la gran mayoría de los que incluso están con el proceso consideran que esa es la panacea, la unificación cambiaria. Yo digo lo siguiente, el problema es que tenemos tres tipos de cambios o el problema es que no supimos controlar qué hicimos con esos tres tipos de cambios. El problema es que no supimos qué hizo el empresario que le dimos a 6.30 y no le hicimos un seguimiento suficientemente rígido como para que yo te diga a 6.30 y tú me vas a importar a eso y lo que se vende aquí va a corresponder a eso que yo te digo. Yo pienso que allí, siendo también autocrítico, allí fallamos. No es un problema. Porque vamos vamos a una unificación cambiaria. Vamos a suponer que la unificación cambiaria Luis quede en 100 bolívares por dar una cifra. A 100 bolívares. Bueno, la justificación que dicen de la unificación cambiaria es que es un estímulo para el mercado negro de divisas porque la gente quiere agarrar y es natural, quiere agarrar a 6.30 para vender a 800. Es que si lo compra a 100 tampoco va a vender a 800. No va a vender a 800. Solo que va a ganar menos. O sea, si esa es la excusa, que es la única que yo he escuchado, si esa es la excusa, vas a tener que... Quieres unificar, cambia, entonces unifícalo al mercado negro. No tiene sentido. Nosotros lo que tenemos es ser más eficientes en los controles del dinero que le damos a la empresa privada. Interesante. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Por nuevamente compartir con nosotros más en este tema que es un tema central, el tema económico. Muy bien, son las 6 y 40 minutos de la tarde. Continuamos con más de este espacio sin coba y vamos con el segmento predilecto. El Chávez sin coba de hoy. Como un acto de reivindicación histórica, el comandante Hugo Chávez en su momento habló acerca de la necesidad de afirmar la soberanía de la patria. El comandante Chávez promulgó y puso en vigencia la ley de hidrocarburos. Eso fue en el año 2001, diciembre. Por estos días, vamos a recordarlo. Precisamente hoy entra en vigencia una de las tres marias. La ley orgánica de hidrocarburos para ratificar la soberanía del país y deroga una serie de viejas leyes desde la de 1943 para acá. Bueno, ayer el presidente Chávez, el comandante Hugo Chávez en su momento ponía el acento en la necesidad de recuperar PDVSA, recuperar el ingreso nacional para una mejor distribución. Así, la llamada gente del petróleo, muchos recordarán que hoy clama por votar a los rojos rojitos a Carlos de PDVSA, no le importó los muertos que sus acciones dejaron durante el paro del año 2002. Recordemos fragmentos del documental el concierto para delinquir que nos recuerda aquellos dramáticos días. Decretan un paro de 24 horas que en realidad contiene una agenda oculta. A un paro que se ha iniciado que lleva y están las 9.54 de la mañana lleva casi 4 horas pero no sabemos cuándo termina. Una operación perversa que no se detendría. Sacar a Chávez del poder es un plan sin retorno que tiene como epicentro el sabotaje a petróleos de Venezuela. Que este régimen totalitariza violento caiga. Si él cree que los saboteadores somos 7, 14, 21 está equivocado. Hay 35.000 saboteadores. No van a poder mover este buque. Se alza la plana mayor de la industria. La gerencia formada por las corporaciones transnacionales cuya arrogancia les hace creer que si ellos abandonan la empresa es imposible que sobreviva. Inmenso riesgo que representa que personas que no conocen las condiciones de seguridad que se requieren en una planta de esta pueden producir un accidente con inmenso daño. 60% de las estaciones de servicios sin productos cerrada 50% del total producible a nivel nacional continúa de manera acelerada el cierre de producción tres días para cierre completo. Pactan con empresarios privados y militares activos la paralización del país. Esta constitución se considera quemada. Mil horas llevan ya los militares en la zona liberada declarados en desobediencia legítima. En un llamado a jugarse todo por el todo. Ya tenemos nuestros muertos. ¿Quieren más muertos? Bueno, vamos a tener que dar más muertos. Bueno, probablemente los más jóvenes verán estos sucesos como algo muy lejano en nuestra historia, pero si usted quiere saber quiénes son los que hoy le hablan de recuperar PDVSA es bueno saber quiénes son. En diciembre del año 2002 como hoy después de un triunfo circunstancial la derecha daba por liquidada la revolución bolivariana. El tiempo se encargó de poner las cosas en su justo lugar. Vamos a ver algunos de esos personajes que parecen no haber aprendido ninguna lección en la vida. Nueve meses después de haber fracasado la conspiración militar en abril los golpistas perdonados por el presidente Hugo Chávez reaparecen en escena. Ni un paso atrás ni un paso atrás liderados por Carlos Ortega presidente de la corrompida confederación de trabajadores de Venezuela ex director laboral en petróleos de Venezuela junto con voceros de partidos políticos desacreditados Este régimen terrorista agoniza sus horas están contadas El gobierno no sale de esta no sale de esta porque Venezuela Venezuela sea El gobierno no sale de esta decía en el año 2002 el señor Henry Ramos Alú en ese momento diputaba la asamblea nacional hoy vuelve al parlamento nos corresponde hacer nuestra tercera pausa en el programa del día de hoy al regreso vamos a estar hablando acerca de la incorporación de distintos movimientos obreros y sociales a la lucha para evitar que justamente la derecha afecte los intereses del pueblo lo haremos como siempre hablando sin coba ya venimos revive lo ocurrido en las elecciones parlamentarias 2015 las venezolanas y los venezolanos expresaron y tomaron su decisión analiza junto al equipo de y si lo pensamos bien cada escenario del 6 de diciembre te creíste el cuento del cambio este viernes a las 7 de la noche más BTV más revolución vivimos en un país que se levanta con el sol para trabajar con optimismo que deposita en el café de la mañana los buenos días y las energías que sabe que sus activos están resguardados en las manos que no se cansan de producir alegrías que capitaliza la unión para reducir las dificultades vivimos en un país que produce para alcanzar un futuro mejor porque ese es nuestro principal interés Bustaguales tras Saragua tras Bolívar tras Barca bus Guarenas tras Amazonas bus Cumaná tras Popuerto bus Marinas bus Caribe bus Los Teques bus Barrovento bus Vargas bus Metromara tras Costa Oriental tras Guajira tras Falcón bus Trujillo bus Tuibus bus Guadualito tras Barca Carora bus Anzuategui bus Mérida bus Monagas bus Carupano bus Carabobo bus Caracul bus Delta bus Margarita bus Cuarico bus Acambú bus Portuguesa bus Tachira bus Apura bus Tacata viaja a través del infinito mundo de los sistemas solares podría decirse que cada sistema solar es único pero todos tienen algo en común todos empiezan con una estrella conoce el funcionamiento de nuestro planeta las galaxias y el cosmos el sol crecerá casi tanto como la órbita de la tierra es muy probable que este mundo llegue a su fin dentro del sol historia del universo sábado a las 7 de la mañana más BTV más revolución vivamos nuestras tradiciones como expresión noble de la fe de un pueblo celebremos con amor y buenas acciones el nacimiento del niño Jesús regalemos alegría y paz a la patria nueva banco del tesoro un banco nacido en revolución ahora todos los sábados comenzarán las mañanas de una forma diferente analizando hechos interesantes que otros no destacan te mostraremos más que noticias y de una manera amena compartiremos un té para empezar las mañanas con mucho ánimo y bien informados todos los sábados ocho en punto con María Mercedes Noguera y Michelle Caballero los sábados a las ocho de la mañana más BTV más revolución ya comenzaron los ataques contra la industria petrolera el alcalde de Maturín Warner Jiménez acompañado por un grupo de personas que se sumaron al paro petrolero de dos mil dos intentaron ingresar a la sede de PDVSA en Maturín la próxima vez venimos con todos los obreros a los policiales en todo esta fue la respuesta de los trabajadores petroleros así actúa la derecha bueno ese video nos llegó de Maturín sede principal la sede principal de petróleos de Venezuela en Maturín en el estado Monagas como ustedes pudieron apreciar el alcalde de esa localidad acompañado de un grupo de personas de aquel movimiento gente del petróleo ya no están dentro de petróleos de Venezuela dado que paralizaron la empresa la llevaron dos meses a una situación prácticamente de quiebra y ahora frente a los resultados electorales decidieron ir a la sede de PDVSA a exigir no sabemos qué lo cierto es que la mayoría de los trabajadores pues los expulsó pacíficamente porque finalmente no hubo actos de violencia allí de esas instalaciones vamos a abordar este tema y otros en el marco de una especie de rebelión que hemos estado viendo en algunos movimientos sindicales de nuestro país sindicales y sociales vamos a revisar información en algunos portales en internet vamos a utilizar noticias 24 que trae lo siguiente trabajadores de PDVSA aseguran que no permitirán que los apátridas y traidores regresen el día de hoy en distintas instalaciones petroleras de nuestro país en todo el territorio nacional hubo una manifestación masiva de los trabajadores de petróleos de Venezuela frente a las intenciones de los sectores de la derecha vamos a avanzar para mostrarles también el correo del orinoco que trae también defienden todas las conquistas sociales que lograron o que logró logradas por el pueblo en revolución en Azuaten y Bolívar Falcón y Monagas avanzamos vamos a presentarles el diario universal trabajadores manifestaron apoyo a PDVSA y rechazo mayoría opositora en la asamblea nacional otro enfoque de esta nota de hoy el portal de la casa venezolana de televisión petroleros ratifican compromiso de proteger la industria de manos oligárquicas bueno con estos datos vamos a nuestra segunda ronda de entrevista están con nosotros dos trabajadores de PDVSA Gerson Gutiérrez y Lucidio García bienvenidos al programa en un escenario interesante no sé quiénes lo esperaban pero hemos visto una gran cantidad de movilizaciones durante todos estos días frente a las amenazas de los sectores de la derecha ¿cuál es la interpretación que el país debe dar a esto? señor Lucidio buenas tardes buenas tardes Luis bueno camarada en principio vemos que hay sectores apátrida en Venezuela que insisten en afectar la actividad de petróleo de Venezuela ahora desde adentro porque desde afuera desde el extranjero se trata de afectar el precio del petróleo se trata de crear un clima enraicido para que la lucha petrolera no pueda funcionar y ahora por instrucciones de la mal llamada gente del petróleo desde el extranjero desde Miami específicamente están girando líneas a sectores dentro de Venezuela para que de nuevo arremetan recordemos que fueron ellos los que causaron daño a las instalaciones de la refinería causaron daño a los pozos de petróleo causaron daño a las gandolas de distribución de combustible negaron el combustible a los venezolanos llevaron a PDVSA a prácticamente cero la producción de petróleo y gas es decir esas personas llevaron a PDVSA a una situación crítica en la cual la nación PDVSA y el pueblo venezolano perdió alrededor según los cálculos de 17 mil millones de dólares americanos Erdul ¿qué siente el trabajador petrolero cuando ve situaciones como esta que vimos allá en Maturín? Fíjate ¿cómo se percibe esta actitud de los sectores de la derecha envalentonados por una victoria electoral? Buenas tardes Luis gracias por tu invitación y un saludo al pueblo venezolano a todos los trabajadores petroleros vaya acá nuestro saludo cordial y solidario al ver este tipo de acciones la verdad que nos llena mucho haber entendido a esta altura que el trabajador petrolero tiene verdadera conciencia lo que se le olvida a estos compañeros que una vez estuvieron en industria pero que intentaron dañarla y que sabotearon la economía del país durante un buen tiempo y que nos costó bastante recuperar lo que se le olvida a ellos es que ahora no somos 35 mil trabajadores esos 35 mil privilegiados que estaban en la cuarta república ahora somos más de 130 mil trabajadores producto pero dicen que eso es mucho son mucho porque precisamente la política neoliberal de la exxon móvil y de chevron y de todas las transnacionales es de mantener unas nóminas pequeñas verdad y tener a la mayoría de los trabajadores en tercerización ¿verdad? golpeados por transnacionales que eran outsourcing o contratos de absorción en el tiempo donde los trabajadores pasaban de una empresa a otra este gobierno revolucionario y la nueva PDVSA garantiza estabilidad para todos los trabajadores esto no se le puede olvidar a los trabajadores que hoy día estamos dentro de la industria como como nos todos muchos venimos de transnacionales ejemplo yo vengo de una transnacional en el 2006 con la nacionalización de esos campos que llamaron marginales mal llamados marginales que decían que no producían nada y que que fueron entregados en 100% a las transnacionales hoy día son parte del patrimonio de PDVSA y tenemos mayoría accionaria en cada una de esas empresas mixtas eso permitió ahora tenernos ahora a más de 100 mil Lucidio ¿qué significa para para la empresa petrolera la posibilidad de que quienes la dirigieron y ya no están en ella pero que ahora sienten digamos condiciones para ir por ella ¿qué significaría para PDVSA pero más allá de PDVSA para el país el retorno de estas personas? en principio significa un retroceso porque el camarada Chávez nos enseñó a la masa trabajadora a que ya somos libres no queremos depender de lazos extranjeros esta gente viene con un mandato claro desde los Estados Unidos del imperialismo es retomar la industria petrolera para ponerla en función de los intereses que no son del pueblo venezolano quieren retomar la industria petrolera para controlar la renta del país pero hay una lección que se les olvida que en ese momento la masa obrera fue la que retomó en la empresa y la puso a producir es decir que la conclusión fundamental de esto es que esa gente que decía ser indiscensable que decía tener el control y el conocimiento de las operaciones se demostró en la práctica que realmente no es así entonces tenemos que dar ese mensaje de confianza a los trabajadores al pueblo venezolano que los trabajadores petroleros hoy en día estamos resteados para acompañar al camarada Maduro eso de estar resteados ¿qué significa? cuando uno ve estas imágenes el director nos va a ayudar allí cuando uno ve estas imágenes de miles y miles de trabajadores en distintas partes del país con esa actitud ¿eso qué significa en el terreno político también? ¿cómo lo interpretamos Herdl? ¿hasta dónde están dispuestos a llegar los trabajadores de hoy de PDVS? mira los trabajadores petroleros tienen un sentido de pertenencia bastante arraigado nosotros entendemos que nuestra fuerza laboral nuestra labor diaria va en detrimento de todo el pueblo venezolano eso lo llegamos a entender los trabajadores estamos claros que la economía del país y la mueve la industria petrolera precisamente bueno porque todavía vivimos de la renta ¿verdad? precisamente lo que ha venido cambiando en el tiempo y tratando que estas nuevas políticas revolucionarias bueno dejemos de depender en el futuro de esta renta petrolera los trabajadores estamos dispuestos a todo a todo aquí estos pelucones que acaban de llegar a la asamblea nacional no crean que son dueños del mundo se creen dueños del mundo pues déjenme decirle compañero que dentro de PDVS estamos dispuestos a mantener nuestra producción y a mantener la producción para el pueblo venezolano si llegaran a darse escenarios en los cuales una mayoría parlamentaria de derecha que ya existe que va a ser una realidad a partir del próximo 5 de enero si llegarse a darse el escenario en el cual se pretenda afectar modificar instrumentos legales relacionados al tema petrolero ley de hidrocarburos por ejemplo ¿qué pasaría señor Lucis? en principio camarada este existe una una apreciación que la MUT llegó para realizar un control sobre el ejecutivo eso es lo que ellos dijeron en su campaña realmente pero no es así realmente porque aquí tienen una estrategia de desestabilizar de crear una ingobernabilidad de someter todos los avances sociales en este caso económico del pueblo a un retroceso entonces los venezolanos los sectores patrióticos los sectores revolucionarios socialistas los sectores que aman a su país la clase obrera sindicalizada y no sindicalizada es garantía de estabilidad política para la nación ¿por qué? porque nosotros estamos claros que la MUT no puede llegar a regresar ese tipo de acciones porque entraría en una condición de ilegalidad porque la asamblea nacional no es un ente que pueda a su libre albedrío realizar acciones inconstitucionales que vayan en desmedro de la población venezolana nosotros le decimos a ellos que la entidad petroleriana está produciendo los beneficios los dólares para los venezolanos y no para volver a esa condición en la cual Fede Cámara era la que recibía todo el grueso de los dólares y los venezolanos no recibían nada estaban en condición de hambre de desespero de indignación de desesperanza hoy en día el proyecto socialista es un proyecto que permite que los venezolanos tengamos acceso a toda una gama de beneficios que en el capitalismo es realmente imposible que lo podemos lograr Muchísimas gracias Lucidio García Erdul Gutiérrez ambos trabajadores de PDVSA que nos han acompañado el día de hoy a propósito de las movilizaciones las actividades que hemos visto en distintas partes del país de los trabajadores petroleros en defensa de su empresa y en defensa de los intereses del país de los intereses de los intereses de los intereses de los intereses de los intereses